¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Tú me metiste en esto y ahora me preguntas qué vamos a hacer. Voy a parar el homenaje. ¿A parar qué, Gregorio? Tú estás loco. Vas a parar esto. Esta tarde a las cuatro tendrá lugar en el Cementerio General del Sur la Sonra Fúnebre de... no sé qué cosa... el agente Jesús María Carmona se destacó en todo momento como un abnegado defensor de la ley y pagó con su vida el celo que puso en esta tarea. ¿Vas a parar esto? Es un delincuente. ¡Claro que es un delincuente!